Aún no sabemos nada con certeza de Star Wars 7, aunque hasta el 2015 es la película que más IP ha causado en el mundo entero. Pero lo que todos los fans nos preguntamos es ¿dónde está Luke? Y ante esta pregunta, ya que no lo vemos en ninguna parte es ¿Luke es un lado oscuro? Hay muchos argumentos a favor de esta teoría y para ilustrarnos comentaremos el imperceptible paso de Luke al lado oscuro en las siguientes 10 secuencias, las cuales se desarrollan entre los episodios 5 y 6. En la primera vemos como Yoda se resiste a que Luke sea un Jedi, al igual que se resistió a que lo hiciera a Anakin en su día, y quien le convence de nuevo, Obi-Wan. Poderoso Jedi, era él. Poderoso Jedi. Vamos, ¿cómo puedes conocer a mi padre? No sabes ni quién soy. No sé lo que estoy haciendo aquí, estamos perdiendo el tiempo. No, no puedo enseñarle. El chico no tiene paciencia. Aprenderá a tenerla. Hay mucha cólera en él. Es como su padre. ¿Era yo diferente cuando me enseñaste? No está preparado. Y Yoda. Estoy preparado, yo... Ben, yo puedo ser un Jedi. Ben, dile que estoy... ¿Preparado estás? ¿Qué sabes tú de estar preparado? Eres imprudente. Así era yo. No lo recuerdes. Demasiado viejo. Sí, demasiado viejo para empezar a entrenarse. Pero he aprendido mucho. ¿Acabará lo que empiece? No te fallaré. No tengo miedo. Lo tendrás. En la segunda, Luke se enfrenta a la caverna. Yoda le dice que no necesita armas, ya que es un enfrentamiento contra sus miedos. Y Luke pierde, sucumbe a su miedo, y se ve a sí mismo dentro de Vader. Es fuerte con el reverso tenebroso de la fuerza. Es propiedad del mal. Tienes que entrar. ¿Qué hay dentro? Solo lo que lleves contigo. Tus armas. No las necesitarás. 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 Se puede interpretar como que él es el hijo de Vader, pero también lo podemos ver como que él será el que sustituya a su padre como paladín del lado oscuro. En la siguiente secuencia, Luke sigue la senda que siguió Anakin, la de anteponer el amor y la amistad a su deber, que es completar su adiestramiento, lo cual hará que se enfrente tempranamente al poder del lado oscuro y, por tanto, sucumbir. Tengo que ir con ellos. Debes decidir cómo mejor servirles. Si ahora te vas a ayudarles, podrías, pero destruirías todo aquello por lo que ellos han luchado y sufrido. Luke, debes completar tu entrenamiento. No puedo olvidar esa visión, son mis amigos, tengo que ayudarles. No debes irte, Luke. Han y Leia Moridansi, no me voy. Eso no lo sabes. Ni siquiera Yoda puede ver su destino. Yo puedo ayudarles. Siento la fuerza. Pero no puedes controlarla. Será un momento peligroso para ti cuando te veas tentado por el reverso tenebroso de la fuerza. Sí, sí. Escucha, Obi-Wan. La cueva. Recuerda tu fracaso en la cueva. Es a ti y tus habilidades lo que quiere el emperador. Por eso ha hecho sufrir a tus amigos. Por eso tengo que ir. Luke, no quiero perderte por el emperador de la forma que perdí a Vader. No me perderás. Hay que detenerle. De esto todo depende. Solo un caballero Jedi totalmente entrenado con la fuerza como su aliado conquistará a Vader y a su emperador. Si acabas tu entrenamiento ahora, si eliges el camino rápido y fácil como hizo Vader, te convertirás en un servidor de la maldad. Luke, que no te invada el odio. Eso lleva al reverso tenebroso. Es fuerte, Vader. Recuerda lo que has aprendido. Eso puede salvar. Lo haré. Y volveré. Lo prometo. En la cuarta secuencia, Luke se enfrenta finalmente a Vader y éste, sabiamente le cuenta la verdad a su hijo, para que vea que su futuro está unido, que están predestinados a gobernar la galaxia como padre e hijo. La fuerza está contigo, joven Skywalker. Pero todavía no eres Jedi. Su destino va unido al mío, Skywalker. Obi-Wan conocía esta gran verdad. No. Obi-Wan te ha enseñado bien. Has controlado tu miedo. Ahora, descarga tu odio. Solo tu odio puede destruirme. Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No. Yo soy tu padre. Y ya en el retorno del Jedi, nos encontramos a un look cambiado. Más serio, oscuro y arrogante. Con un atuendo totalmente Sith que no cambiará en toda la película. Traedme al Capitán Solo y al Wuki. No obstante, me llevaré al Capitán Solo y a sus amigos. Puedes sacar provecho de esto o ser destruido. Tú eliges, pero no subestimes mis poderes. En su vuelta a Dagobah, Yoda muere. Pero antes de eso le dice que hasta que no se enfrenta a Vader, no será un Jedi completo. Luke interpreta que debe matarlo, pero a lo que Yoda se refiere es a que tiene que comprobar si no ha sucumbido al lado oscuro debido a su interior imprudencia. ¿Entonces ya soy un Jedi? No, Au. Una cosa falta. Vader, debes enfrentarte a Vader. Entonces, solo entonces un Jedi serás. Y desafortunado. Desafortunado que sepa la verdad. ¡No! Desafortunado que corrías a enfrentarte a él. Después incompleto era tu entrenamiento. Pero atención. El odio, el miedo, la agresividad, el lado oscuro ellos son. Y una vez que si empiezas a entrar, para siempre dominarán tu destino. No. No subestimes los poderes del emperador. O el destino de tu padre sufrirás. En esta misma secuencia, Luke también comienza a desconfiar de los Jedi, pues descubre que Obi-Wan le mintió para que siguiera con él. Para Luke, esto supone el inicio de la desconfianza y, por tanto, del miedo al bien. Tu padre fue seducido por el lado oscuro de la fuerza. Dejó de ser Anakin Skywalker y se convirtió en Darth Vader. Cuando sucedió eso, el hombre bueno que era tu padre fue destruido. Así que lo que te dije era verdad, desde cierto punto de vista. ¿Cierto punto de vista? Luke, vas a descubrir que muchas de las verdades en las que creemos dependen de nuestro punto de vista. No puedo hacerlo, Ben. No puedes escapar a tu destino. Debes enfrentarte de nuevo a Darth Vader. No puedo matar a mi padre. Entonces el emperador ya ha vencido. Tú eras nuestra única esperanza. Esta desconfianza plantada por Obi-Wan se intensifica en el primer encuentro entre Luke y el emperador. Además, Luke comprueba de primera mano el poder del emperador y, por tanto, el poder del lado oscuro. No, mi joven Jedi. Luke, descubrirás que eres tú quien está equivocado. Acerca de gran cantidad de cosas. Te equivocas. Moriré muy pronto. Y tú conmigo. Tal vez te refieras al inminente ataque de tu flota rebelde. Sí, te aseguro que aquí estamos a salvo de esos tus amigos. Y si el asesinato de Windu fue el paso de Anakin al lado oscuro, el ataque al emperador es la derrota de Luke, pues al fin sucumbe al odio, lo que tanto Obi-Wan como Yoda temían y predecían. Estoy indefenso. Coge tu sable láser. Atácame con todo tu odio y tu viaje hacia el lado oscuro de la fuerza se habrá completado. Bien, usa tus sentimientos de agresividad, muchacho. Deja que el odio fluya de tu interior. Obi-Wan te enseñó muy bien. No pelearé contra ti, padre. Eres imprudente al bajar tus defensas. También, al igual que con Anakin, vemos que su ira se desata cuando amenazan a uno de sus seres queridos. Al final de esta secuencia, vemos que Luke comprende que él es igual que su padre y que quizás su enemigo común es el emperador. Si te pasas al lado oscuro, quizás ella sí lo haga. ¡No! ¡No! ¡Bien! Tu odio te ha hecho poderoso. Ahora completa totalmente tu destino y ocupa el puesto de tu padre a mi lado. Si no quieres convertirte serás destruido. Infeliz. Solo ahora, al final, es cuando lo entiendes. Finalmente, esto es algo que también comprende Darth Vader. Que por fin ve a su hijo como aprendiz y a él mismo como maestro. El emperador sobra de la ecuación. Y lo mata. El emperador de Darth Vader, causan Luke la ira. Su rostro no es el de la nostalgia, el del amor. Y entonces vemos que hacer caso a Obi-Wan o a Yoda no hizo que pudiera salvar a su padre. Y aunque en el epílogo todo es felicidad por la destrucción del imperio, Luke sigue con sus vestimentas oscuras porque quizá ya ha abandonado la senda Jedi. Y si él se ha convertido en el maestro, ¿a quién tiene como aprendiz? A Leia, a su hermana. Estos 10 puntos son los que nos pueden dar a entender que Luke se pasó al lado oscuro delante de nuestras narices. Como Fanny Ciléfilo no creo en mi propia teoría, pues dudo que JJ Abrams convierta en villano a un personaje que ha sido héroe e icono del bien durante casi medio siglo. Si estas secuelas de las precuelas ojo al término, se hubieran rodado seguidas, esta teoría tendría toda la lógica y sería plausible. Pero debido al tiempo transcurrido entre ellas, se me hace muy difícil que lo anteriormente expuesto cobre vida. No obstante, en pocos días sabremos la verdad. Que la fuerza se acompáñe.